Hola hermosas, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy es día cuatro, este es día jueves, jueves o miércoles, no sé, ya ni sé qué son, son las tres nueve de la tarde y yo aquí apenas saludándole, porque en la mañana me puse a hacerles un videito de la ropa que llegó para esta semana de la ropita de segunda vida, y como vi que les gusta mucho lo que es de segunda, perdón, del tres por dos, pues dije, hoy, esta semana también vamos a tener al tres por dos, para ayudarles un poquito en todo la cuestión de que las vacaciones y que eso y que el otro, entonces estuvo, bueno, está el tres por dos, está ya aquí en YouTube por si lo quieres ir a ver ese videito, y ahorita estoy este, estoy, ¿cómo se llama? pasando otros archivos, les acabo de subir vlog, y pues sí, este, puse unos tomates a cocer, porque les quiero, quiero hacer de comer unos chilaquiles verdes, con este, con huevito arriba, un bolillito, frijolitos, y pues yo creo que es lo que, es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy, primeramente Dios, que ya son las tres diez, pero les voy a confesar una cosa, en la mañana, bueno, ni tan mañana, cuando acabé de grabar, eran como las doce, más o menos, como la una, y que me tomo un café con un bolillo, y yo ya no quiero comer pan, y sigo con mis bolillos, bueno, y luego, tenía todavía hambre, entonces bajé a lavar los trastes, a poner los tomates, y que me encuentro ahí, unos, este, elotes de los, de los amarillitos, que, que ayer puse a cocer, y ayer nada más me comí uno, Miguel no le gusta casi los elotes, entonces no comió, entonces, pues que me, me, me preparo uno con un buen de mayonesita así, dije, ay, perdón, dije, ya, me lo voy a comer, pues, que, que creen, que me lo acabo de comer, y que digo, quiero otro, pues ahí tienen a la Sara, haciéndose otro elote preparado, o sea, que me comí, dos elotes, dos elotes, chicas, no están tan grandes, pero son dos elotes, y más, aparte, me había comido un pan con café, o sea, háganme el favor, háganme el favor, porque estoy pecando de esa manera, este, pero pues ya que, ya que, y luego voy a comer chilaquiles, ay, ay, no, Dios mío, y, este, disculpen si en los últimos, ay, déjenme prender la luz, está bien oscuro, creo que se va a llover, si en los últimos videos no he hablado mucho, y ha sido más de, pues sí, de, de qué hacer y eso, pero es que, esos han sido mis días últimamente, chicas, no, que más quisiera yo, llevarlas de compras, al cine, llevarlas a pasear, pero no, esos han sido mis últimos días, chicas hermosas, así han sido mis últimas, mis últimos días de, de estar aquí en casita, de limpiar y así, entonces, pues por eso, pero ya voy a tratar de, de, de hablar más en los videos, de platicarles chismes, cosas y, y esas cosas, que les gustan a ustedes los chismes, bueno, no los chismes, las pláticas, las pláticas, o, ajá, se subió doble vez, sí, y ustedes siguen de vacaciones con sus niños, ¿verdad? borrar definitivamente, sí, creo que traen el lunes, ¿no? el lunes 8, que es el bendito eclipse, y, yo también tengo cita con la, ¿cuánto sería de los? este, con la psicóloga, con la psicóloga, tengo cita el lunes, y me da miedo, porque dijo la monividente, traten de no salir de su casa, de no, este, pues, este, hacer cosas que no, varias cosas, y dije, ay, Dios mío, ay, Dios mío, ya me están preguntando por, me están pidiendo ya ropilla, ropilla, ropilla de la que subí en el, en el video, y aquí tengo una hermosa que me está pidiendo algunas prendas, porque estuvimos, estamos al 3x2, entonces, pagas 2 y te llevas 3, déjenme, ay, perdón, les respondo, no son los elotes que me hacen, este, bostez, digo, eructar, ¿cómo están, bellas? buenos días, feliz, ¿qué estamos hoy? martes, no es cierto, viernes, voy a poner a cocer unas papas, para hacer, yo creo que unas tortitas de papa, y voy a poner a cocer zanahorias, para hacer una crema de zanahoria, vean, está bien, bien vacío mi refri, es que no hemos ido al súper, no, Miguel no ha tenido tiempo, aquí mismo las voy a cocer, déjenme las pelo de una vez, son como las once y media, no he desayunado, mi estufa está bien mugres, vean, el arroz verde todavía queda aquí un poco, ya no, si ya no, no lo vamos a comer, estaba en la computadora, este, publicándoles unas, unas cositas, pero dije, ya me voy a bajar a desayunar, porque ya me está rugiendo la panza, y por ahí, pues me pongo a poner a cocer las papas, y las zanahorias, para la crema de zanahoria, voy a hacer, yo creo que les digo que unas, no sé si tortitas de papa, o unos tacos dorados de papa, no sé qué haré, aunque quería yo hacer sopa de papa también, pero si hago sopa de papa, tengo que comprar algo más para el guisado, y ya no quiero pollo, ya no quiero pollo, no, yo creo que voy a hacer las, las tortitas de papa, ahí tengo pepino para acompañar, y este, y pues arroz, pero arroz blanco, yo creo que sí, espérenme, ya ni les mostré lo que iba a desayunar, dos tacos de huevo, y un café, y un bolillo, y ya, para agarrar fuerza, para tallar muchísimo la ropa, ya tengo las papitas cocidas, y aplastadas, y por huevo, y aquí ya está la crema, ya quedó la crema de zanahoria, miren cómo está bien, estuvo bien cochino, hasta que acabe de cocinar, la voy a limpiar, voy a sacar esa basura, pero hasta que acabe, ya llegó Miguel, ya almorzamos, yo ya había almorzado, les mostré, pero volví a comerme una quesadilla, y me va a ayudar a, estaba yo lavando cuando llegó él, me va a ayudar a sacar una, una poca de ropa, y ya este, lo que yo cocino, pero ya, lo voy a poner, andaba buscando pan molido, pero no lo encuentro, entonces le voy a poner huevo, y un poquitito de harina, para que no se me despedorren estas cosas, de nuevo. Muejense las manos cada que vayan a hacer una Para que no se les peguen Y si encontré pan molido ya le eché pan molido Esto voy a hacer un arrocito Y los pepinitos Ya andamos aquí con el arroz Se va a sazonar un poquito Voy a hacer una salsa verde pero de chile con tomate Pero con chile morita Para que se sepa un poco diferente Aquí ya los tengo doraditos Porque esos si se queman mucho se amargan Aquí ya quedaron todas las tortitas Aquí ya está el pepino picadito Nomás le vamos a poner limoncito Y pues es lo que vamos a comer cenar Más al rato porque no tiene Les digo que almorzamos y ya es bien tarde Yo creo que esto ya es casi como para la cena Pero ya Para que esté todo listo calixto Y este sartencito nada más lo uso para los puros Ya vamos a comer Aguacates más feos que mi cola Vean No, yo no me voy a comer Además vean Estás bien chiquitito Este Y aquí tengo este Voy a ponerme Durazno Ya les iba a decir Amor, ¿qué haces? ¿Por qué te quieres mutilar el dedo? Voy a poner pepinitos Con limón y sal Y ya Y mi sopita de Mi cremita de zanahoria Nada más no compramos Bombitos Bombón Pero así Así está rico Voy por un tenedor Y una cuchara para la salsa º 1 ¿4 illar 10 12 12 15 15 16 16 13 Gracias.